La celidonia, es una planta herbácea muy interesante, tiene un valor ornamental notable, pero sus propiedades medicinales tampoco se quedan atrás. Es de esos seres vegetales que se puede disfrutar en maceta o en el jardín. Así que si quieres saber todo sobre ella, en este artículo te hablaré sobre la celidonia. Origen y características, nuestra protagonista es una planta herbácea rizomatosa perenne originaria de Europa, aunque también se encuentra en América del Norte ya que fue introducida por los colonos europeos. Su nombre científico es Celidonium majus, pero se la conoce más como Cedueña, Celidonia, Celidonia mayor, hierba berruguera o hierba de las golondrinas. Se caracteriza por desarrollar tallos de hasta 80 centímetros de altura que surgen de un rizoma carnoso. Las hojas están muy divididas, son alternas, pinacisectas, glaucas por el embés y miden unos 30 centímetros de largo. Las flores aparecen distribuidas en inflorescencias umbeliformes terminales, desde primavera hasta principios de otoño, mayo-octubre en el hemisferio norte. Estas miden de 1,5 a 2,5 centímetros de diámetro, y tienen 4 pétalos amarillos. El fruto es una cápsula que recuerda a una silicua, es decir, que al abrirse secan las dos balbas. Las semillas son pequeñas y negras. ¿Cuáles son sus cuidados? Si quieres tener un ejemplar, te recomendamos proporcionarle los siguientes cuidados. Ubicación, exterior, a pleno sol. Tierra, maceta, sustrato de cultivo universal. Jardín, es indiferente siempre que tenga buen drenaje. Riego, frecuente. Cada 1-2 días en verano y cada 5-6 días el resto. Abono, desde primavera hasta verano con abonos orgánicos. Multiplicación, por semillas en primavera. Rusticidad, soporta el frío y las heladas de hasta los menos 5 grado cercio. Usos medicinales, la celidonia se usa para, uso interno, bronquitis, asma, tos irritativa, y similares. Uso externo, contra verrugas, callos, tumores y para cerrar heridas. Contraindicaciones, es muy importante que se sepa que a grandes dosis la ingestión de la planta fresca y del látex puede provocar sonolencia, parálisis de las terminaciones nerviosas sensitivas y bradicardia. Se ha de administrar siempre mezclada con otra plantas debido a su toxicidad. Se debe de consultar con un médico antes de iniciar cualquier tratamiento.